Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los asistentes por estar con nosotros en esta nueva sesión de enfoques del Grupo de Cardiología de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el gusto de presentar al doctor Javier Martín Moreiras. El doctor Javier es cardiólogo intervencionista que también se desempeña como docente en el Complejo Universitario de Salamanca, España. Y hoy va a tener el placer de compartirnos algunos aspectos muy, muy importantes sobre cómo abordar el paciente con enfermedad coronaria y que es candidato a TAI. Doctor Javier, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Bueno, pues nada, buenos días para vosotros, buenas casi tardes para mí. No sé si el seguido ese que da soy yo o sois vosotros el... No sé si lo oís vosotros. No, bueno, pues nada, seguimos. En primer lugar, pues os voy a contar un poco aspectos de la enfermedad coronaria en el paciente candidato a TAVI, que es un aspecto controvertido. Podría ver que tiene un montón de, bueno, de zonas de las que podemos hablar, ¿no? Pero bueno, en primer lugar lo que me gustaría es dar las gracias a Felipe Lozano, que la verdad es que lleva, bueno, pues varios meses detrás de mí y cuidándome y solicitándome, por favor, que diera esta charla y quería públicamente agradecerlo y agradecer también a la Universidad de Antioquía la amable invitación a participar con vosotros. Vamos un poco al lío de lo que vamos a hablar. La verdad es que desde que en el año 2002, Alan Cribier efectuara el primer implante de la TAVI, bueno, pues no ha habido más que aumentar el número de evidencias científicas que soportan los diferentes riesgos el implante de la TAVI en diferentes escenarios hasta llegar a los pacientes de bajo riesgo, ¿no? Y esto, asociado al impulso económico de las empresas, pues ha llevado de la mano el desarrollo de múltiples válvulas que pueden ser utilizadas, ¿no? Y esto, pues finalmente lo que ha sido es repercutido en las guías de práctica clínica publicadas en el año 2002 y como primera elección con nivel de evidencia 1, clase 1, pues en los pacientes por debajo de 75 años la indicación pasa a ser la primera indicación. Tratar a todos los pacientes con estenosis aórtica grave sintomática por debajo de 75 años con una prótesis percutánea. Y en aquellos que tengan más de 75 años, los que tengan menos de 75 años, pues se puede evaluar según el riesgo. Pero en cualquier paciente por encima de 75 años o aquellos que tienen elevado riesgo, pues el tratamiento de elección es el implante de la TAVI. Y esto fundamentalmente es así por esto, porque si analizamos los resultados cortoplacistas, pues vemos que no son comparables, ¿no? La situación valvular aórtica quirúrgica, pues conlleva una injuria importante sobre los pacientes, mientras que el reemplazo percutáneo, pues conlleva mucho menos riesgos a corto plazo. El problema es que si empezamos a tratar a pacientes de menos riesgo, nos vamos a encontrar con nuevos escenarios, que son pacientes que tienen enfermedad coronaria, aquellos que tienen enfermedad valvular asociada de otro tipo. Tendremos que hablar sobre la durabilidad de la válvula, sobre la trombosis de los vuelos en el futuro, sobre la existencia de endocarditis, válvulas bicúspides, sobre los costes y sobre la tasa de marcapasos. Y estos son aspectos que a nosotros que nos gusta poner válvulas tampoco se nos pueden olvidar, ¿no? Yo os voy a hablar ahora solo sobre lo que es la enfermedad coronaria. Como veis y como os he comentado previamente, hay un montón de aspectos que tocan. Esto es un poco lo que os voy a contar sobre la selección que existe de tenosis aórtica y enfermedad coronaria, sobre cuáles son las evidencias científicas del implante de la TAVI en pacientes con enfermedad coronaria. Una vez que decidimos implantar una TAVI en un paciente que tiene enfermedad coronaria, revascularizamos al paciente. Si lo hacemos, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos antes, en el mismo procedimiento o después. Y luego unas palabras sobre las opusiones coronarias, opusión coronaria crónica aguda en el implante de la TAVI y los pacientes que tienen enfermedad coronaria en paciente que tiene una TAVI previamente puesta, bueno, la importancia que tiene el alineamiento comisural en el desarrollo de la enfermedad coronaria después del implante, ¿no? Entonces, bueno, si analizamos los estudios pivotales del desarrollo del implante de las válvulas, vemos que la prevalencia de una enfermedad coronaria está más o menos entre el 80 y el 30%, dependiendo de la fecha en la que se publicara el trial, ¿no? Y si asociamos en vez de los pivotales también los registros, pues vemos que la prevalencia pues no es baja, la prevalencia es bastante elevada. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues básicamente porque lo que nosotros más vemos son pacientes que tienen válvulas aórticas tribalbas, las válvulas diputides son otra película, y la prevalencia por encima de 75 años, pues se estima que está en torno al 3,5%. Y vemos que los factores de riesgo que favorecen la progresión de la astenosis aórtica son similares a los que producen la progresión de la enfermedad coronaria. Y de hecho es que en ocasiones podemos encontrar que los síntomas son comunes, como la presencia de angina, de síncope o de disnea, que pueden ser síntomas, bueno, pues achacables tanto de la astenosis aórtica como de la enfermedad coronaria. Luego realmente en mucho espectro de la enfermedad, quizá no solo aquellos que tienen válvulas bicúspices, que como os digo son otra película, pues los síntomas, la progresión y los factores de riesgo son similares. Así que no es descabellado que ambas entidades pues vayan parejas y vayan de la mano, en el que por tanto la prevalencia de la enfermedad coronaria en los pacientes con astenosis aórtica pues no sea baja. Lo que sí que es verdad es que según vamos disminuyendo el riesgo quirúrgico, pues la prevalencia va disminuyendo, como veíamos un poco en los estudios pivotales. Pero también así mismo aumenta el riesgo de padecerla. ¿Por qué? Pues porque se van a mantener más tiempo vivos. Porque si analizamos la supervivencia que tenían los pacientes, dependiendo del riesgo a la hora del implante o de la prótesis, pues veíamos que los pacientes de muy alto riesgo la mediana de supervivencia era muy bajo. Eran pacientes muy mayores, muy alto riesgo, se morían mucho y no daba tiempo que desarrollaran enfermedad coronaria. Sin embargo, los pacientes de bajo riesgo sí creemos que la supervivencia es mayor, llegando cuando son por encima de 70 años a una mediana de supervivencia de 12 y 13 años. Luego aquí sí que es importante, de hecho en vida real en Estados Unidos vemos como la Tavi, esto fue hace un par de años, la edad media ya estaba en 75 años. Nos están poniendo a darles en pacientes más jóvenes. Luego quiere decir que nos va a dar tiempo a que estos pacientes desarrollen enfermedad coronaria. Y esto que antes no le dábamos importancia, pues tendremos que empezar a darse. Pacientes más jóvenes, pacientes con menos riesgo y por tanto mayor supervivencia, mayor tiempo desarrollando enfermedad coronaria. ¿Cómo diagnosticamos la enfermedad coronaria en los pacientes que tienen estenosis aórtica? Bueno, teníamos la coronariografía, tenemos el TAC y tenemos la fisiología. Respecto a la coronariografía, pues todos sabemos que es el gol estándar, es el diagnóstico de siempre. En los pacientes quirúrgicos de hecho era mandatorio y es un diagnóstico certero y que además permite un tratamiento que es que procede. Y el conocer perfectamente la anatomía coronaria puede influir en la toma de decisiones sobre la actitud a tomar en la estenosis aórtica. Porque realmente el Heart Team, en mi opinión, debería de ser una zona de negociación sobre cuál es la terapia que mejor le conviene a un determinado paciente. Y probablemente pacientes que tengan enfermedad coronaria múltiple o de revascularización percutánea compleja, independientemente de la edad y posiblemente en riesgos un poco más altos, sí que deberían de ser candidatos a un recambio quirúrgico. Así como al revés, pacientes con revascularización y riesgos muy bajos, aunque fueran muy joven y lesiones coronarias fácilmente abordables, probablemente fueran más candidatos a una prótesis percutánea. Con respecto al TAC, sin duda, se ha convertido al bajar el riesgo de los pacientes con enfermedad coronaria, pues la relación riesgo-beneficio de la coronarofía invasiva cambia y probablemente ya no tenga tanto sentido en todos los pacientes. Y es que además, bueno, se ha situado como una técnica bastante cómoda que puede integrar la valoración rutinaria de los pacientes con TAVI, no solo en la enfermedad coronaria, sino también en los accesos, el tamaño del anillo, y valorar realmente, bueno, la idoneidad de poner una TAVI. Entonces, ante la pregunta de si el TAC está validado para diagnosticar enfermedad coronaria en los pacientes que vamos a poner una TAVI, pues la verdad es que revisando la biografía vemos que hay varios estudios que parece que lo validan. Este publicado, por ejemplo, en el año 2018, donde veíamos que las sensibilidades y especificidades no son bajas, aunque es verdad que el valor proyectivo negativo tampoco es muy alto. Y esto es así porque si analizamos los datos con respecto a la prevalencia, tenemos que saber que si la prevalencia de una enfermedad es baja, el valor predictivo positivo tiende a ser bajo porque aumentamos los falsos positivos. Y si la prevalencia es alta, el valor predictivo negativo tiende a ser bajo porque aumentamos los falsos negativos. O sea que realmente lo que quiero explicar con esto es que la identificación de lesiones coronarias y el acierto en esta identificación por parte del TAC depende mucho de la prevalencia de la enfermedad coronaria. Y acordaros que aquí la prevalencia de la enfermedad coronaria es alta, pero es verdad que está en descenso. Como resumen, lo que yo quiero aclarar con esto es que el TAC es útil para descartar, pero es algo menos útil para el diagnóstico. Su valor predictivo negativo es alto, pero su valor predictivo positivo no lo es tanto cuando la enfermedad coronaria tiene una prevalencia elevada, como es en este caso. Y nos puede pasar como aquí. Esto es un paciente en el que le hacemos un TAC. Las lesiones coronarias no acaban de ser bien identificadas en el TAC. Decidimos poner una TAVI. Bueno, ponemos la TAVI porque nos dicen que no tiene muchas lesiones coronarias. Esto queda aceptablemente bien, pero el enfermo después de llegar a la planta de cardiología, como veis la TAVI, pues no queda mal, un poquito profunda. Pero bien, el paciente sigue con dolor, sigue con molestias, le duele el brazo y el hombro izquierdo y ya se decide por la tarde hacerle un eco de control en el que se ve que tiene una hipoacinesia marcada septoapical. Parece que esté enfermo porque tiene un problema coronario y se le hace una analítica y en efecto lo que ha hecho ha sido elevar enzimas. Se vuelve otra vez a llevar a la sala hemodinámica. Ateterizamos de nuevo las coronarias con la dificultad que conlleva hacerlo a través de la TAVI y lo que vemos es que tiene una estenosis grave en la descendente anterior que ya analizando las imágenes que tenemos del implante, sugería que probablemente existiera. Bueno, lo revascularizamos con el apoyo de un guideline y le ponemos un STERN. En el caso de que esté enfermo, pues al final acabó desarrollando un infarto agudo del miocardio en el territorio de la descendente anterior con disfunción ventricular asociada. Nosotros luego lo comentaremos casi sistemáticamente ahora. Hacemos un TAC, si tiene lesiones coronarias lo mandamos a hacer en coronariografía antes del implante y si no tiene lesiones coronarias ni siquiera las vemos. Y a lo mejor es una cosa que deberíamos modificar y a raíz de este caso somos bastante más cuidadosos en intentar identificarlo de la manera más premisa. Y por último tenemos la fisiología coronaria que la verdad es que parece algo prometedor. Hay varios estudios que intentan analizar la posibilidad de hacer fisiología coronaria a la hora de identificar cuáles son las placas que realmente tienen una repercusión funcional y sobre las que debemos de actuar y cuáles son las que no. De hecho se han propuesto diferentes algoritmos, bueno, haciéndolo sin adenosina para intentar las complicaciones que puede tener la valoración funcional tratando con adenosina en pacientes con estenosis aórtica. Y el problema de todo esto viene en que el flujo coronario y la validación de la fisiología coronaria lo está en pacientes que no tienen estenosis aórtica pero no está claramente validado en pacientes que tienen estenosis aórtica porque de hecho la respuesta de la hiperemia, tanto en reposo como después de la hiperemia en pacientes preta, viposa, es distinta. ¿Por qué? Pues es así porque la estenosis aórtica produce una serie de efectos tanto en la anatomía como en la fisiología coronaria como una reducción del gasto cardíaco, una disminución de la densidad de la microvasculatura una inversión del flujo endocardio-epicardio y una reducción de la fase diastólica y una reserva de flujo coronario que se encuentra atenuada. Asimismo las resistencias microvasculares están reducidas y existe una menor, como os digo, respuesta a la hiperemia con una sobreexpresión de factores vasoactivos. Es decir que todavía tenemos que conocer mucho más cuál es la fisiología coronaria en el contexto de tener una estenosis aórtica así que probablemente esto tiene que ser validado de otra manera. Pesamos al segundo punto y es que evidencias científicas el implante de TABID tenemos en pacientes con enfermedad coronaria y aquí me gustaría ser bastante honestos. Si analizamos los estudios pivotales que comparan el recambio vascular el recambio vascular pescutáneo con el recambio vascular quirúrgico y siendo honestos, los pacientes inoperables y de alto riesgo se metían a todos los pacientes pero en todos los estudios pivotales en riesgo intermedio y bajo excluían a aquellos pacientes con un síntax score por encima de 22 enfermedad de tronco o revascularización percutánea recién. De manera que el manejo de los pacientes con estenosis aórtica y enfermedad coronaria sigue siendo objeto de debate y controversia. Probablemente los resultados sean, bueno, asumibles para todo este espectro de población pero realmente las evidencias científicas en las que basamos el implante de la TABID no incluyen a pacientes en el riesgo intermedio y bajo que tengan enfermedad coronaria. Es verdad que ha habido diferentes estudios esto está publicado por los compañeros del Clínico de Madrid en el que hacen un análisis de cohortes de pacientes con implante percutáneo y enfermedad coronaria revascularizada percutáneamente frente a implante quirúrgico y revascularización quirúrgica y se ve, es un propensity score hecho entre los dos grupos que la tasa de complicaciones y de eventos parece ser menor en el grupo de pacientes en los cuales tratamos percutáneamente que en el grupo de pacientes de doctorado coronaria pero bueno, una semana más tarde los propios cirujanos cardíacos de ese centro dijeron que creemos que esto deberíamos de tomarlo con un extrema cautela porque los hallazgos de este estudio probablemente están basados en análisis de datos que incluyen una rama quirúrgica de muy alto riesgo en España, no sé si pasa igual en Colombia existe, bueno, desde hace años y actualmente está muy en boga una controversia marcada entre cirujanos y cardiólogos intervencionistas fundamentalmente, al principio era por las indicaciones de la TAVI ahora es por quién se come el pastel y quién es el que implanta la TAVI y bueno, estamos con muchas discusiones pero las evidencias científicas siendo realistas son las que son pobres por el momento con respecto a una vez que tenemos que implantar una TAVI a un paciente que tiene enfermedad coronaria bueno, pues primero la enfermedad coronaria, ¿qué impacto tiene en el contexto de los pacientes a los que vamos a poner una TAVI? ¿tiene impacto o no tiene impacto? ¿eso está estudiado? bueno, pues parece que sí está estudiado en varios estudios que os voy a contar este submetanálisis publicado en el 2017 15 estudios, más de 8.000 pacientes realizaban la mortalidad a 30 días a un año y lo que llamaba la atención es que no había diferencias significativas en la mortalidad a 30 días y bien parecía que la mortalidad al año era algo mayor en aquellos pacientes que tenían enfermedad coronaria más severa pero realmente el impacto no parece que fuera mucho y lo que sí que parece porque luego se han analizado diferentes estudios otros metanálisis sino que lo que hacías analizar no solo si tenías enfermedad coronaria sí o no sino grado de complejidad de dicha enfermedad coronaria lo que parece que realmente sí que tiene más impacto es el grado de complejidad porque en aquellos pacientes con un síntesis score por encima de 22 volvieron a hacer lo mismo la presencia de enfermedad coronaria global no es que tuviera impacto en los 30 días pero sí que se dio un impacto en términos de mortalidad cuando volvíamos pacientes que tenían enfermedad coronaria severa aquellos con un síntesis por encima de 22 y de hecho también muy recientemente publicado lo que se ve es que si utilizamos el score de la British Cardiovascular Intervention Society que nos establece un riesgo que viene a traducir realmente la cantidad de territorio posiblemente isquémico en aquellos que tienen un territorio posiblemente isquémico mayor es donde sí que tiene un impacto pronóstico la presencia de enfermedad coronaria probablemente las diferencias que estamos viendo en la literatura vengan porque la definición de enfermedad coronaria es muy distinta en los diferentes estudios en algunos es por encima del 50% otro 70% bueno y no todos ellos producen probablemente tengan una repercusión sobre isquémica sobre el miocárdio que estamos hablando bueno entonces ¿hay que re-vascularizar a estos enfermos que tienen enfermedad coronaria y que le vamos a poner una TAVI pues también depende la verdad depende de qué si el paciente es sintomático o asintomático probablemente los pacientes sintomáticos que debutan con un evento coronario agudo pues la respuesta es que sí que habrá que re-vascularizarles porque probablemente lo que tengan es una placa que está descompensa de producir el evento coronario agudo pero en aquellos que tengan una gina estable la respuesta debería ser que depende probablemente hay que re-vascularizarles y ponerles una TAVI pero a veces los síntomas que tiene el enfermo no son debidos a enfermedad coronaria sino por la propia estenosis aórtica así que lo que tendríamos que hacer es re-vascularizarle y evaluar al enfermo posteriormente para ver si ese enfermo tiene síntomas o no tiene síntomas y si no tiene síntomas ya tiene una estenosis aórtica no sintomática probablemente pudiéramos esperar hasta que desarrolle síntomas que estén asociados a la presencia de la estenosis aórtica y lo que es mucho más controvertido es la re-vascularización de pacientes que son asintomáticos de esto tenemos poca información voy a centrarme un poco en esto porque realmente no existen datos robustos para tomar una decisión o la contraria en general se aboga por hacerlo como en el resto de pacientes que llegan a la sala de modinámica en los que objetivamos lesiones proximales por encima del 70% o lesiones de tronco por encima del 50% pero la base fundamentalmente de todo viene de dos conceptos uno de la posibilidad que tiene ese enfermo de evolucionar teniendo enfermedad coronaria y la segunda cosa es la dificultad que tendríamos para re-vascularizar al enfermo tras el implante de un ataque ¿por qué? porque cuando tenemos unas celdas que nos están ocupando un espacio para ser capaces de pasar a través de ellas las dificultades de re-vascularización son mayores ¿esto está estudiado? pues parece que sí hay diferentes revisiones sistemáticas y metanálisis que nos vienen a decir que parece que el impacto de re-vascularizar a estos enfermos o si hay que re-vascularizarlos pues no parece que tenga mucho impacto ni a 30 días ni a un año y de hecho lo que hacemos es producir más sangrados y hay un estudio randomizado solo uno que es este el Activation publicado en el Jack Intervention en el 2021 y en el que se vio que re-vascularizar a los enfermos que le vamos a poner una tabla y tienen enfermedad coronaria estando asintomático no tiene un impacto pronóstico y sí que aumentan sangrados pero esto hay que tratarlo con cautela porque si leemos este estudio pues lo que vemos es que es un estudio de no inferioridad con muy alta incidencia de sangrado que es mucho mayor a la que esperaríamos en un grupo de pacientes con intervencionismo coronario percutáneo normal que además tiene múltiples limitaciones no tiene potencia para el evento primario de mortalidad por todas las causas y de hospitalización que tenía el estudio son pacientes con alfina estable y que son muy muy poco sintomáticos y además la mayoría de los pacientes solo tenía enfermedad de un verso lo cual quiere decir que todavía esto tendremos que estudiarlo más y abordarlo con cautela y no podemos dar bueno pues frases taxativas sobre esto porque además hay estudios que dicen que en pacientes en los cuales les ponemos una TAVI y tenemos una resurrección incompleta utilizando el riesgo residual que aporta el residuo al syntax score que sería como el syntax score pero una vez revascularizado el enfermo estos pacientes con mayor syntax score lo que vemos es que tiene un impacto negativo en el seguimiento realmente que además bueno a los que nos dedicamos a hacer esto pues es lo que nos parece más lógico que realmente sí que tiene un impacto en el seguimiento la enfermedad coronaria grave no es robascular pero como os digo esto habrá que verlo y lo que se promulga pues actualmente es si el paciente tiene una enfermedad significativa proximal en una arteria coronaria epicárdica bueno pues considerar primero si tiene síntomas sin duda y si no tiene síntomas considerarlo dependiendo de la situación química del enfermo de su necesidad en sí mismo de la probabilidad de evolucionar la enfermedad coronaria y de dificultad propia o posterior de hacerlo pero realmente lesiones coronarias graves proximales pues parece más o menos lógico revascularizarlas la siguiente pregunta que nos sugeriría es cuando la revascularizamos lo tenemos que hacer antes del procedimiento en el mismo procedimiento o después del procedimiento y la verdad es que hay diferentes factores que pueden condicionar beneficios y riesgos en las tres diferentes situaciones el hacerlo antes de la TAVI pues lo que haría es mejorar el flujo pre-TAVI reduce los infartos perioperatorios mejora además los accesos coronarios bueno la verdad es que tiene menos probabilidad de necropatía inducida por contraste y lo que hacemos es aumentar el riesgo de sangrado por la doble anteregación y además podemos hacer que el paciente se deteriore durante la revascularización coronaria hacerlo en el mismo procedimiento lo que nos ayuda es ahorrar costes ahorrar ingresos la verdad es que reduce el interior hemodinámico del enfermo y reduce la duración de la doble de entregación plaquetaria pero el problema que tenemos con esto es que a veces pues aumentamos el tiempo de procedimiento el riesgo de nefropatía por contraste y los daños por la radiación y hacerlo después pues tiene la dificultad de que la radiación después de la tabi pues a veces es complicada nos cuesta mucho más acceder a las coronarias es verdad que reducimos el riesgo de sangrado pero podemos tener isquemia durante el implante de la tabi que no seamos capaces de controlar y esto está estudiado pues hay varios estudios que han intentado bueno pues randomizar el hacer el mismo procedimiento y parece que hacer el mismo procedimiento pues no conlleva ni mayor mortalidad ni mayores complicaciones en eventos combinados y de hecho hay hasta un hasta un metaanálisis que viene a decir que parece seguro hacerlo son cuatro estudios los tipos y pico pacientes no son muchos pero que a 30 días los resultados del evento combinado de mortalidad insuficiencia renal sangrado infarto e ictus son similares en los dos brazos haciendo el mismo procedimiento frente a que no es realmente bueno parece que podría ser seguro hacer el mismo procedimiento y si es el mismo procedimiento que hacemos antes ponemos un estén o ponemos antes lata y eso también depende depende del riesgo y de la complicidad de la enfermedad coronaria porque si técnicamente la reescolización es muy de riesgo las que podríamos tener complicaciones durante el procedimiento porque realmente tiene una estenosis agráptica grave así que realmente pues no sabemos qué hacemos ponemos antes la tabi ponemos antes un estén hacemos la buloplastia revascularizamos y después ponemos una tabi y alguien ha estudiado esto y la respuesta es que también aquí todo el mundo ha estudiado todo esto con muy poquitos pacientes el grupo de Flavio Rivicini en Italia eran pacientes que tenían marcada calcificación probablemente hubiera que hacerle rotablación de hecho en 12 pacientes 4% se le hizo rotablación y no se quería hacer rotablación con el paciente con una válvula aórtica estenótica sin revascularización entonces en estos pacientes lo que se hizo fue revascularizar previamente al paciente ponerle una prótesis previamente a hacerle la rotablación y se vio que esta actitud era segura y lo mismo puede ocurrir en el grupo de pacientes en los que nos encontramos por ejemplo con una oclusión crónica el manejo de una oclusión crónica sobre todo si tienes que hacerla retrógrada en un paciente que tiene una tabi complica mucho ese abordaje así que probablemente en estos pacientes probablemente hubiera que hacerlo antes y lo que tenemos que ver es la dificultad que tiene este caso a veces nos encontramos con casos como este este es un caso también nuestro en el que bueno nos dijeron que teníamos que hacerla coronarias antes de ponerla tabi porque el paciente tenía marcada calcificación no se era capaz de identificar qué es lo que tenía el enfermo vimos que tiene una lesión en la descendente anterior que es muy grave marcada calcificación y unas arterias con muchas circunvoluciones la descendente anterior entonces bueno pues se decidió revascularizar la descendente anterior del enfermo veis que la coronaria derecha no tiene casi identidad y el problema es que se avanzó la guía por esa lesión que tiene tan calcificada se dilató con balón se dilató con balón y los balones no eran capaces de dilatar de dilatar la lesión con un apoyo en un extensor en un guyliner se intentó durante con varios balones dilatar la lesión y finalmente se decidió hacer una rotabilación no está grabado pero la oliva de rota se atrapó se atrapó y el enfermo como podéis imaginaros después de un ratito de tener una oliva de rota atrapada en la descendente anterior pues se puso mal hubo que meter una guía rápidamente en el ventrículo y hacer una valvuloplastia de urgencias y tirar de la oliva pero a veces las cosas como en este caso no salen bien y bueno pues son los casos en los que nos hacen plantear si realmente lo que se hizo fue correcto probablemente en este caso haber hecho una valvuloplastia antes después una rotablación y después un implante de la prótesis pues habría salvado que el resultado final no fuera no fuera una desgracia como finalmente por último unas palabras sobre la oclusión coronaria en el implante de la TAVI la oclusión coronaria en el implante de la TAVI depende de la altura de las coronarias y también de la anchura y se puede producir o tiene mayor riesgo cuando la anchura es menor de 30 milímetros y la altura es menos de 10 milímetros lo que sí que sabemos es que se produce mucho más frecuente en los episodios de Valfin-Valc siendo gracias a Dios muy frecuente en torno al 0,6% del implante de todas las válvulas y que realmente tenemos que tener precaución en los procedimientos de Valfin-Valc y lo que sabemos es que tiene un impacto muy importante en el pronóstico no ocurre igual en todas las válvulas aparecen más frecuentemente en las válvulas que son varones pandibles frente a las auto expandibles que las podemos retirar rápidamente y lo que sí que sabemos como os digo es que tiene un impacto en el pronóstico sobre todo si falla la revascularización percutada y no somos capaces de abrir la arteria como os digo hay una serie de factores de riesgo esto es una oclusión coronaria durante el implante pero hay otra entidad que es la oclusión coronaria tardía que es una cosa un poco más rara o bastante más rara aparece en el 0,2% de los pacientes y es una oclusión que aparentemente queda bien y sin embargo el paciente pues evoluciona con una oclusión más tardía suele producir fundamentalmente en los pacientes que tienen haciendo los procedimientos de balkin-balkin y se asocia a una posible trombosis de velo como os digo esto es algo mucho más raro pero que también está descrito y quería comentaros que se publicó hace nada en el registro español de TAVI bueno pues los pacientes que habían tenido una obstrucción coronaria y lo que se ve pues realmente es que también los datos son muy similares a los que teníamos antes la verdad que son muchos TAVI son 14.000 TAVI y lo que se ve es que tienen un impacto marcado en la mortalidad y que la prevalencia es la que se la que se describía como veis tiene un impacto en la mortalidad marcado tanto dentro de la hospitalaria como a 30 días y como a un año bueno pues realmente es una entidad que tenemos que seguir trabajando en identificar en el TAC de manera exacta cuáles son las variables que nos pueden condicionar tener problemas intentar prevenirlo pues haciendo meter una guía por la coronaria o hacer estén con chimenea durante el implante de la TAVI y como os he dicho antes no ocurre igual con todas las TAVI en la TAVI en varón expandible la incidencia es mayor y en las auto expandibles es menor y quería deciros unas palabras para finalizar sobre el elemento comisural ¿por qué? porque como os he dicho antes el riesgo de evolucionar la enfermedad coronaria haciendo implantes en pacientes de muy bajo riesgo o de bajo riesgo va a ser mayor y seguimos teniendo una dificultad marcada para recanalizar las coronarias en estos pacientes ¿no? ¿cómo hacerlo? pues la verdad es que tenemos que intentar mejorar la capacidad nuestra de alinear las válvulas unos conceptos sobre lo que es alinear porque a veces vemos cosas y no sabemos bien o que estamos viendo estamos como confundidos ¿vale? y hay que ser cautelosos cuando nosotros ponemos la válvula así esto tiene que estar alineado en el plano horizontal con respecto al plano valvular debería de estar alineado en el plano vertical y debería de estar alineado con respecto a las coronarias como veis hay varias cosas entonces la primera cosa es que la salida de las coronarias es como los ojos la mayoría de los pacientes tienen una salida de la arteria coronaria derecha que es anterior pero no siempre es así hay múltiples diferencias en las que las coronarias no salen exactamente de donde nosotros pensamos que es alineado entonces ¿qué queremos alinear? nosotros ponemos una válvula así la alineamos con respecto al anillo la alineamos con las coronarias y nosotros desde el rayo que son las cálcitas vemos lo que vemos pero cuando nosotros giramos un poquito la válvula lo que hacemos es que nos quedamos muy tranquilos cuando giramos el rayo y somos capaces de poner nosotros ortogonales a esa válvula pero eso no quiere decir que estemos bien alineados la alineación realmente es de la válvula no lo que nosotros vemos alineado esto realmente es bastante complejo y lo es porque encima las válvulas no son exactamente un poliedro sino que realmente tienen la morfología que asume la aorta con lo que esto realmente complica bastante las cosas por eso necesitamos siempre tener dos visiones ortogonales para ser capaces de saber dónde estamos y saber si realmente estamos alineados o no alineados y lo que me parece más importante que es el prudente porque nosotros pensamos que estamos muy alineados pero muchas veces no lo estamos todo lo bien que deberíamos hay que conocer el tipo de válvulas porque todas las válvulas son iguales no en absoluto tenemos válvulas valón expandibles auto expandibles válvulas que el plano de la válvula es supra valvular otras que son intra anular algunos que necesitan sobre estimulación entonces hay una serie de variables que pueden influir en el movimiento comisural voy a contaros solo las que en mi opinión aquí influyen que son el mecanismo si son reposicionables y la disposición de las válvulas porque no son los mismos unas que otras con respecto al mecanismo pues es decir que las válvulas reposicionables tienen más capacidad de alineadas como quieras mientras que las que no son reposicionables pues es más es más es más difícil ¿vale? y también depende un poco de la altura que tengan estas válvulas porque la exposición de las válvulas hacen que en algunos pacientes cuando la válvula es muy supra supra anular bueno pues la distancia de toda la malla que tenemos puede ocluir más fácilmente que si las válvulas tienen una altura mucho más baja de que la discusión de las válvulas pues ayuda mucho en la altura para definir cuál es el problema y de hecho bueno pues se han estudiado en diferentes papers que cómo puede influir el grado de profundidad del implante con respecto a la altura de las coronarias en la posibilidad de que las válvulas no queden bien no queden bien y sin duda el implante con el caso overlap pues ha ayudado a hacer un implante mucho más preciso y ahora ya todas las válvulas se focalizan en intentar bueno pues dar pequeños matices de dónde está el punto para situar fundamentalmente la coronaria derecha que es anterior y con eso no ocluir la coronaria izquierda sin duda en el futuro las válvulas van a venir con marcadores que nos indiquen de una manera mucho más precisa dónde están las zonas de los postes donde anclan las estructuras del pericardio bovino o porcino y que podrían ocluir las coronarias para dejar abiertas las zonas donde realmente eso nunca ocurriría ahora mismo esto no se había pensado cuando se desarrollaron las válvulas y ahora todas las casas comerciales están intentando desarrollar diferentes marcas como aquí esto que pone el C-Padel para saber exactamente la posición de los postes y evitar la oclusión de las coronarias girando la válvula dentro del patio esto sin duro sin duda va a ser el futuro no muy lejano y por último pues unas conclusiones y ya nos aburro más la asociación de estenosis aórtica de enfermedad coronaria es frecuente disminuye progresivamente su prevalencia en los pacientes de menor riesgo y de menor edad el TAC se ha convertido en una herramienta de elección en la valoración de la pre-TAVI tanto de la anatomía del anillo de la aorta de los accesos como de la presencia de enfermedad coronaria concomitante pero si bien su valor predictivo negativo es alto no lo es tanto su valor predictivo positivo y ante la duda es importante clarificar su presencia con una cronología diagnóstica para que no pase bueno lo que habéis visto que puede pasar en los dos casos que os he enseñado su presencia puede condicionar un cambio en la estrategia a seguir tanto en la decisión del implante de TAVI o implante de prótesis quirúrgica como en los tiempos del procedimiento y es preciso tener más evidencia científica para identificar el beneficio real del implante de la TAVI y su tratamiento de la enfermedad coronaria frente al tratamiento quirúrgico en ambas patologías hay que esperar a ver los resultados de los múltiples estudios randomizados en marcha para evaluar la fisiología coronaria pero sin duda parece una cosa prometedora y en este contexto existe un consenso de tratar a los pacientes con estenosis aórtica y enfermedad coronaria asintomático que tengan lesiones coronarias por encima del 70% en arterias eficárticas proximales o por encima del 50% del tronco pero sabiendo que las evidencias científicas en los pacientes asintomáticos son menores si bien las evidencias científicas en los pacientes asintomáticos parecen más claras la decisión de cuándo efectuar esta revascularización depende de la complejidad de la anatomía coronaria y su tratamiento y la situación clínica del paciente y esto se puede hacer antes durante o después del procedimiento probablemente según vayamos teniendo más experiencia aclaremos cuándo es el mejor timing para hacerlo la oclusión coronaria aguda es poco frecuente se relaciona más con prótesis varón expandibles en las que las consecuencias pueden ser fatales porque no podemos quitar la válvula y la oclusión subaguda es mucho menos frecuente relacionada con procedimientos de valzín valz y trombosis tardías de los velos y por último el implante de Tavie es cada vez más individualizado usando en cada paciente la prótesis más adecuada y tomando en consideración las características anatómicas y clínicas del paciente la alineación comisural es y lo será aún mucho más en el futuro fundamental para garantizar que las válvulas se colocan en la posición más adecuada para permitir un acceso coronario presente y futuro y poder revascularizar a enfermos que desarrollen enfermedad coronaria darlo a su mayor supervivencia y esto es todo pues muchísimas gracias y aquí estoy para las preguntas que desarrollen doctor Javier muchísimas gracias por su excelente presentación yo quisiera empezar con una duda que hacen uno de nuestros docentes porque con lo que usted nos ha mostrado el día de hoy queda un poco más claro de que realmente la evidencia en cuanto a revascularizar lesiones que se encontraron de manera incidental en un paciente previo a realizar la Tavie pues es muy poco ¿piensa usted que esto podría homologarse entonces más o menos a lo que conocemos hoy por hoy en el contexto de síndrome coronario crónico donde la evidencia también nos ha mostrado que revascularizar a esos pacientes de manera rutinaria no ha repercutido con desenlaces clínicamente importantes Sí, yo creo que aquí bueno ha jugado un papel muy importante el miedo a la necesidad de revascularización muy dificultosa en el futuro es verdad que nos estamos encontrando con algunos pacientes a los que les habíamos implantado previamente una Tavie de revascularizar a esos enfermos que previamente tenían lesiones coronarias no graves y que han evolucionado a esas lesiones coronarias se convierten en un verdadero dolor nos recuesta mucho hacerlo posiblemente cuando tengamos un implante de Tavie perfectamente correcto o que se nos permita recanalizar las coronarias de una manera muy favorable la situación será sin duda como tú bien dices muy similar a la de síndrome coronario crónico y resuadizaremos a los enfermos pues guiados por la presencia de isquemia por encima del 10% o síntomas asociados a la enfermedad coronaria y probablemente identificaremos pacientes que no sea preciso tratar bueno confiando en que si hubiera que tratarlos en un seguimiento pues se puede tratar de una manera factible eso hasta ahora no ha sido así hasta ahora yo creo que hemos quizás abusado un poco más de revascularizar a estos enfermos bueno pues por miedo a los problemas que podríamos tener en estos enfermos en un futuro pero yo creo que esto acabará una vez que como te digo tengamos válvulas perfectamente bien orientadas para una revascularización coronaria favorable en el futuro con una revascularización en un implante de la TAVI ad hoc como si fuera un síndrome coronario crónico eso en los pacientes que no tengan síntomas perfecto doctor muchísimas gracias yo tengo una duda en particular respecto a lo que usted mencionó con respecto al riesgo residual en los pacientes que se le hace una revascularización incompleta y mi pregunta va en camino es en donde usted cree doctor que sería el nicho para poder utilizar esas pruebas fisiológicas y esas guías de presión que pues muchas veces quedaría la duda con respecto a eso a mí me parece que me parece muy atractivo los estudios de fisiología coronaria en este escenario me lo parecían antes del implante de la TAVI en el que yo siempre decía por qué tratamos por qué se le pone un bypass a un enfermo que tiene una enfermedad coronaria por encima del 50% como ponían las guías de práctica clínica al que le vamos a poner una prótesis quirúrgica y esa coronaria no le produce alteraciones funcionales no tiene fallos fisiológicos y a mí eso me parece muy atractivo yo solo quería llamar la atención el hecho de que la identificación de la fisiología coronaria no es igual en pacientes con estenosis aórtica que aquellos que no tienen estenosis aórtica y eso hay que tenerlo en cuenta pero una vez que terminamos resultados de los estudios randomizados en marcha sobre fisiología coronaria en el contexto de la estenosis aórtica sin duda van a aportar mucha luz a la hora de decidir cuál es la mejor actitud a tomar y yo creo que en aquellos pacientes en los que no demostremos que tienen alteraciones funcionales significativas en el contexto de la presencia de la enfermedad coronaria y estenosis aórtica no les trataremos la enfermedad coronaria al igual que no lo hacemos en los pacientes con síndromes coronarios crónicos el problema es que probablemente los valores que se aporten en esos estudios no sean iguales o sistemáticamente iguales a los que conocemos actualmente en los pacientes que no tienen estenosis aórtica probablemente los umbrales cambien y ahora utilizamos estos umbrales que los conocemos de la enfermedad coronaria sin estenosis aórtica asociada probablemente nos estamos confundiendo pero bueno tenemos que verlo hasta que no tengamos más evidencia no podemos ver nada pero a mí me parece prometedor eso seguro perfecto doctor en el chat tenemos una pregunta que me parece muy retadora nos preguntan si hay alguna forma de saber si los síntomas que tiene el paciente realmente son fácilmente discernibles si son por enfermedad coronaria y no por la estenosis aórtica y si de pronto cuando uno hace los estudios de fisiología coronaria también habría alguna forma para poder aclarar si es alteraciones por la estenosis per se o por la enfermedad coronaria pues es una es una muy buena pregunta pero no tiene respuesta realmente lo que sabemos con los estudios de fisiología coronaria es si el aporte de sangre es suficiente para condicionar hipotéticamente isquemia en un territorio o no pero tampoco sabemos si eso produce síntomas porque hay pacientes que tienen isquemia en determinados territorios y los síntomas que tienen son menores o sea que la asignación de los síntomas a una u otra enfermedad es muy complicada eso no tenemos manera de saberlo o sea que no lo podemos saber si lo podemos intuir que un paciente que tiene carga isquémica derivada de una determinada lesión una vez que tengamos resultados de los umbrales funcionales en los pacientes con estenosis aórtica podemos asumir que es esa la lesión que le está produciendo síntomas pero eso no no lo podemos saber per se en mi opinión un paciente que tiene enfermedad coronaria y que los síntomas son angina y que tiene una estenosis aórtica yo le revascularizaría la enfermedad coronaria y esperaría a evaluar clínicamente al enfermo porque si ese enfermo desaparece en sus síntomas bueno pues a lo mejor podemos esperar porque tiene una estenosis aórtica grave pero que es asintomática hasta que desarrolle síntomas para tratarlo y si el enfermo continúa con síntomas entonces ya sabemos que tenemos que revascularizarle probablemente que sea el grupo de pacientes en los que yo haría un un staged procedure o sea intentaría primero tratar la enfermedad coronaria y después revascularizar hacer el recambio valvular percutáneo otra cosa es si el enfermo tiene otros síntomas y los síntomas no son angina entonces tiene enfermedad coronaria grave y además tiene otros síntomas como puede ser un síncope pues es más raro que nosotros podamos achacar el síncope a la enfermedad coronaria eso es más complicado y por tanto o insuficiencia cardíaca si no es la de aproximal así que probablemente en esos casos bueno pues probablemente tenemos que lo que tenemos que hacer las dos cosas perfecto doctor ¿qué piensa usted sobre los pacientes que ya tienen per se disfunción ventricular el abordaje ahí para poder intentar decidir cuál es la arteria revascularizar en ese contexto cambia con respecto a lo que tenemos de síndrome coronaria crónico o habría alguna otra acotación también distinta en los pacientes que van a ser considerados para deputados bueno pues también es una muy buena pregunta probablemente los proyectos con disfunción ventricular cualquier información que tengamos de más nos ayuda a saber entonces realmente si sabes si la disfunción ventricular se produce por isquemia derivada de lesiones coronarias o la disfunción ventricular se produce por una evolución de la estenosis aórtica con una poscarga tremendamente elevada puede condicionar pues unos resultados distintos quizás en estos enfermos tenemos que ser más cautelosos a veces hacemos una ecodobutamina para ver si el enfermo tiene reserva contractil sabiendo que la ecodobutamina en los procesos con estenosis aórtica grave puede dar complicaciones o una bueno valoración de la viabilidad a través de una resonancia en el momento que tiene estenosis aórtica disfunción ventricular que es muy grave en cualquier caso otra solución es hacer una valvuloplastia a ver si recupera la función ventricular y revascularizar al enfermo cuando nosotros tenemos enfermos que tienen estenosis aórtica grave con disfunción ventricular y enfermedad coronaria asociada lo que intentamos es evaluar la posibilidad de hacer el procedimiento con un soporte es decir una valvuloplastia si es preciso impela después de la valvuloplastia y cuando ya tenemos al enfermo con un soporte pues hacer la revascularización percutánea sobre todo si esta revolección es completa esto lo hemos visto por ejemplo en los pacientes con oclusión crónica pacientes que tienen una enfermedad coronaria grave con oclusión crónica estenosis aórtica hemos llegado a hacer procedimientos incluso con soporte con ECMO hemos hecho hasta 5 o 6 y esos 5 o 6 han ido bastante bien o hacer una valvuloplastia con una impela y con el impela pues ya con tranquilidad hacer la revascularización si es que es muy compleja y después ponerla a tab el escenario de los pacientes con disfunción ventricular muy muy grave asociada a estenosis aórtica la verdad es que no está estudiando en sí mismo de una manera selectiva y hay que utilizar el sentido común dependiendo de cómo estén enfermos yo creo perfecto doctor yo tengo una última pregunta y es porque realmente no encontré respecto a esto no sé si hay algo de utilidad o si se ha atrevido a estudiar pues el uso de imagen intracoronaria en este escenario específico de pacientes con enfermedad coronaria que van a ser sometidos esto que lo que más vi es como con la parte de guías de presión pero no encontré algo sobre la imagen intracoronaria ¿qué opinión nos podría dar usted respecto a esto? yo tampoco Felipe no lo sé no bueno en cuanto a la imagen intracoronaria podemos utilizarla para con los mismos parámetros de validación que tienen los pacientes sin estenosis aórtica porque ahí no se modifica como con la fisiología coronaria el juego de presiones por tener una estenosis aórtica y la imagen es la misma probablemente bueno podemos aceptar el tratamiento de un tronco o no tratarlo con las mismas los mismos parámetros que sería el área luminal mínima por encima o por debajo de 6 milímetros cuadrados que estamos afectando a pacientes con síndrome coronario crónico pero aquí de nuevo jugaría un papel importante la posibilidad de que eso avance y la dificultad del tratamiento si le ponemos una válvula o no si estamos seguros que vamos a ser capaces de hacer una alineación comisural correcta y que no vamos a tener dificultades en la reasorización posterior pues a esos pacientes lo hacemos con más confianza pero si no estamos seguros pues es un grupo de pacientes en los que uno por un lado que está hablando del tronco puede haber lesiones durante el implante y cuando se ocluye al tronco las cosas van mal como os he contado en los diferentes registros y en el registro español y por otro lado si no hacemos un buen alineamiento comisural las dificultades para los enfermos en el seguimiento son altas pero realmente en sí yo tampoco he encontrado nada sobre imagen intracoronaria en los pacientes con estenosis aórtica de implante betávit por eso no os he contado nada de eso no sé mucho más perfecto perfecto doctor javier yo creo que podemos dar por finalizado la sesión de hoy estamos muy agradecidos de parte de nuestro grupo de cardiología por haber aceptado nuestra invitación fue una discusión muy práctica muy enriquecedora y esperamos poder contar en próximas ocasiones de verdad muchísimas gracias doctor javier gracias a vosotros por la invitación y nada que me tenéis lo que queréis vale un abrazo gracias